Hola, buenos días Buenos días Es todo muy temprano Le doy tu luz A ver ¿También está por acá? ¿También está por acá? Carlos, ¿tienes tu micro? ¿También está por acá? ¿Qué tal, Fili? Bien. Estoy todavía un poco dormida. Un poco cansada. Están unos días bien imaginados. Así es. Unos días bien intensos. Un día muy intensos. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me veo que se ve horrible esto, ¿no? Le amo, ¿no? Me lo he tratado de poner menos colgado. Sí, esto también. ¿Ves? Deja poniendo menos litro. Puede ser así, mirá. No, 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 no. Tienes el récord. Ya puede. ¿Así puede ser? Muy cruzado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te cruzaste con... Peláez. Y con otro huevón. Cobá. Este... Vas a dejar eso ahí, ya chévere. ¿Qué tienes ahí? Ah, tu cartera. Sí. No sé de qué hablar contigo porque no nos conocemos, entonces... Ya empezamos, ¿no? Ah, sí? Sí. Ya. Entonces, son unos lentes distintos al otro día, creo, ¿no? No son los mismos. Y no te da miedo que acá se refleje porque el otro día dijiste... Sí, bueno. Acá se refleja con Roche. Pero no importa. No importa. No, está grabada. Igual puedo hablar así y en verdad siempre hablo así. ¿Por qué? Siempre hablo... Porque... Porque... Me sorprendió eso al toque. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Oye, tus lentes. Es que a veces, no sé, me es difícil también ver con ellos. No sé, es rarazo. ¿Son de medida? Sí, son de medida, pero también están bien rayados. Y, este... Tengo varios pares del mismo... Tengo tres. Ya. Este, porque los pierdo y después de pronto no tengo anteojos, entonces voy a la tienda y me hago unos iguales y después los encuentro y, pues, así. Y, este... Estos están un poco rayados, entonces también es un poco difícil ver con ellos. Pero si los limpias con esa... ¿Se van a rayar más? Obvio. Los limpias con... Sí, lo peor, con los lentes. Ya, todo bien con los lentes. ¿Cómo has estado esta semana? Y me imagino que las semanas anteriores también muy ocupadas con cosas de la película o no? Bueno, sí. Este... Han habido puntos de eventos, ¿no? De, así, como conferencia de prensa, firma de autógrafos, el estreno, la entrevista con Henry Spencer. Siendo una de las más importantes es esta. Sí, sí, de todas maneras. ¿Sabes a cuánta gente la vi ayer o todavía? No, no tengo idea. Un montón de gente la vi ayer. Si están viendo esto cualquier otro día, ayer fue el día del estreno. Entonces, un montón de gente. Pero, este, es bien paja porque, de hecho, te has dado cuenta, se ha creado un mini culto, un mini cultito sobre una película que ni siquiera había sido estrenada. Totalmente, totalmente. Es un monstruo. Hasta se ha hecho una parodia. ¿Has visto la parodia? Exacto, como en YouTube, claro que sí. Sí, es muy buena. Y yo tengo mi teoría sobre eso, pero quiero escucharla tuya primero. Bueno, la mía es que, este, el tráiler está muy bueno, ¿no? Sí. Entonces, hay un montón de expectativa. Pero hay algo más atrás que eso. Pero sigue con tu teoría. Bueno, sí, eso. Y también, este, que hay un montón de gente que conoce a Manuel por los cinefilos, ¿no? Y que ya hay un montón de seguidores de todos los actores, menos de mí, porque yo tengo como 150 seguidores. Pero vas a tener mil hoy día. ¡Uh! Y esa teoría, y yo voy a completarla. Estos cojudos, durante dos años, o tres años, dos años, han generado una comunidad monstrua. O sea, a partir de su serie, los cinefilos han creado toda una comunidad de un universo de personajes de ficción, pero reales, porque Manuel es Manuel y Gui es Gui, y después aparece el Chino Pinto, y después aparece Manzanón con Coba, que es el que se acaba de ir en otro programa, y Ladines. Entonces, se han ganado el cariño a las personas pulso a pulso desde hace años en internet. Y cuando aparece una película del director de los cinefilos, que no son los cinefilos, pero que el protagonista es Manuel, que todo tiene que ver. Claro, sí, sí, sí. Menos tú, que tiene 150 seguidores en Twitter. Entonces, la gente está súper emocionada. Y eso me gusta un montón, porque no todas las películas para nos lo tienen. Hay películas para unas que salen en cartelera y les va bien, o más o menos bien, o mal. Pero estos compadres han generado su propia movida a partir de internet, y con toda la horizontalidad. O sea, en internet, no sé si le dicen a Manuel Cusco. ¿Sabes quién? Sí, sí, por Cuscotopía. ¿Qué es Cuscotopía? Bueno, es un personaje... Ah, ¿se llama Cuscotopía? Creo que sí, no sé. Es que a mi hermano Franco también le gusta mucho la película. Entonces, cuando era chiquito decía Cuscotopía. ¿Qué paja? Es las locas aventuras del emperador. Exacto. ¿No? Sí, 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 y que es una llama. Exacto. Entonces, al hueón de Manuel, como el de Comaguía, como el Chino Pinto, al Chino Pinto le paran mentando a la madre, sientes que hay una huevada de pares, ¿no? Sientes que son, puta, los famosos, las estrellas, son mis brothers, más o menos, porque los paro insultando en... O sea, Manuel sale con barba y le ponen Wolverine con hambre, o Wolverine pobre, Wolverine con oreja. Y me dio esa huevada y me parece paja. Y evidentemente, cuando sale un producto en YouTube, que es el trailer, puta, la gente se lo traga y otra gente genera una parodia y la gente corre a la sala. Eso es un gran culo. Y en la peli también hay esa sensación porque, o sea, como... ¿La peli habla de eso? Sí. Yo la he visto, claro. ¿Qué he escuchado o qué? Me iba a decir que hay un montón de cameos también, ¿no? Ah, el mío lo eliminaron. En verdad. Yo soy la Leslie Stewart de... ¿Sabes por qué Leslie Stewart? Sí, sí, sí. Que no salieron a su madre y le ponen a un escándalo. Sí. Y a mi escándalo es no... Mi escándalo es promoverlos más. Hay un montón de cameos, chéveres, claro. Sí, hay un montón de cameos, pero también hay cameos de la misma... De los mismos producción. O sea, la mayoría de los extras que ves atrás son, no sé, la maquilladora o el asistente de cámara o el asistente de dirección o el que está en la cámara en el casting es el director de foto o así, ¿no? Entonces también te da ese feeling de comunidad ya a otro nivel. Y hay una cosa más que, o sea, no sé si decir evidentemente, Ladines, Golds o Nico, eso sería Ladines, pero al mismo tiempo el personaje de Joaquín Escobar, que se llama Manuel Godoy, se parece un culo al personaje que hace Manuel Godoy. Entonces es como toda una bogada horrible. Bueno, tú, que eres la nueva chica, que tiene 150 seguidores y que estás comenzando a salir en prensa... De pronto. ...como loco. Ayer vi una nota en el comercio, la bella protagonista de como en el cine, es una categoría de fotos. Sí, y yo no estaba ni enterada de esa nota. Ah, ¿por qué no te piden? O sea, simplemente se mandan. Bueno, digamos que hicimos, sí me hicieron como unas fotos para... Vi un video que hicieron hace como una semana de entrevistas. Ajá, para la entrevista de Viu. Sí, Viu, exacto, Viu. Sí, pero hicimos unas fotos para la portada, para promover la peli, y de pronto, este, ayer vi en Twitter, y dije, oh, qué bonito. Y el loco en mi belleza, sobre todo. Pero, este, a sus me acaba de ir por... Algo te iba a decir chévere. Se me pasan estas cosas siempre. Ah, pero estás en la película, pero no es que seas... O sea, eres un rostro relativamente nuevo, pero no es que no hayas hecho nada antes. Tienes toda una carrera en teatro y en cortometrajes que te ha permitido llegar hasta la vista de Gonzalo Lainez para esto. ¿Cómo empezaste en el mundo actoral, artístico? No sé cómo decir. Empecé cuando estaba todavía en el colegio, y hice un cortometraje con gente profesional de un chico que estaba estudiando fuera y que venía a hacer su tesis acá. Con gente profesional, me interesó eso. ¿Era un cortometraje para que lo hacían específicamente para algo o qué? Bueno, era la tesis de este chico. Ah, su tesis. Sí, pero contrató a un equipo, o sea, a Billy Rebarren para la fotografía, y un equipo de peso. ¿Monstruos? Sí, totalmente. Y habían grandes actores. Y ahí conocí a Javier Valdés, a Miguel Iza, a Sergio Yurinovic, a Alejandro Rocarrey, y de hecho, ahora son mis amigos. ¡Qué chévere! ¿No? ¿En serio son tus amigos de verdad? Sí, sí. ¿No compañeros de...? ¿Son tus patas? No, Miguel, por ejemplo, es mi pata. ¡Qué paja! Sí, y eso fue lo primero que hice, lo filmamos en cine, y... Estás hablando de hace casi ocho años o diez años, o sea, que en el colegio tú tienes 24 ahorita. Sí. Ya. Esto ha sido en el año 2007. Ajá. O sea, yo tenía 16 años. Eso fue mi primer trabajo profesional, y a partir de eso, ¿no? A partir de eso hice cortometrajes comerciales. ¿Y en el colegio ya habías estudiado en un taller, o te habías interesado en conocernos? Bueno, yo empecé bailando ballet, en realidad. Y en el colegio había llevado... Bueno, había estado en las obras. En mi colegio no hay ningún curso de teatro, pero sí tienes la opción de entrar a la obra del colegio. Y yo me había metido a todas las obras del colegio, y había estado en todas las talent shows, o las pormeses, o el campeonato de Interhouses, o lo que sea. ¿Qué colegio? San Silvestre. ¿Ya? Este, sí. ¿No voy a preguntarte si eres pituca? No, porque soy. ¿Eres? No. Me imagino. No voy a preguntarte por eso. De verdad que no. ¿Ya? No. Pero, este... No, no. ¿Y eso te llevó a estar insertada en el mundo de la actuación, y una vez que vino esa oportunidad, dijiste, ya? Claro. O sea, hice un casting, ¿no? Para estar en ese corto también. Y yo, en realidad, todas las cosas que he hecho, las he hecho por casting. Este... Cuéntanos, evidentemente yo sé qué es, pero cuéntanos cuál es el proceso de un casting. No es que el director dice, ah, yo quiero a Firela. Ya, ven. Pasas por un proceso donde te escogen. Claro. Compitiendo con otras personas. Sí, sí, sí. Y, este, y, bueno, en este primer casting que hice, llegué tarde, con lentes, con el pelo todo suelto, este... ¿Qué tenés contra tus lentes? ¿Cómo que tarde, con lentes? Es que me dijeron... Paula, ¿cómo estás? ¿Qué fue? ¿Qué tal? No, al caminito de lentes porque se reflejan y después no. Sí, bueno, ese director me marcó la vida. ¿En serio? ¿Tiene un nombre? Puede ser. Se llama Diego Lumis. Bueno, ya. Sí. ¿Lumis? Sí. Lumis como si fuera... Ya, no se ha entendido. Lumis por luminosidad o algo, no sé. Y te dice lo de los lentes. Mal chiste. Este, y ya me fui donde estábamos. Y nada, hice este casting y me acuerdo que fue un casting así, bien raro, porque, bueno, me puso en diferentes circunstancias, como imagínate que estás ahí parada, de pronto en esa esquina está el chico que te gusta y cómo lo ves, ¿no? Y como era trabajo en cámara, era como todo proceso de pensamiento, ¿no? Y de pronto me dice este, y ahora quiero que solo con los ojos me cuentes que te han traicionado. Wow. Y yo, exacto, wow. Ok, ya. ¿Es tan random un casting? Bueno, en un casting puede ser un poco random, sí. ¿Por qué no has preparado un personaje? No, yo, y en este caso yo no tenía idea de cuál era el guión. O sea, a veces, por ejemplo, para como en el cine sí, este, yo leí un guión, me preparé, ¿no? No como otros, como Guillermo, que no lee nada, por ejemplo. Ya, se lo quería decir, perdón. Está bien. Y, ¿y, y, tú hiciste cara que te habían traicionado? ¿Te leí, ojo? Claro, o sea, de pronto como, no sé, me puse en esas circunstancias, ¿no? Y, este, y de pronto ya como dije, ¿ya? No, no, sigue. Y dije, ok. Y pronto retomé y estuve, literalmente, parada, solo con los ojos, expresando traición, como por, no sé, como cinco, siete minutos. ¿Te sentías huevona o no? Te sentía re contra huevona. ¿Y no te daba pautas, no te decías todavía? No, no me decían nada, no me decían nada, solamente me hizo quedarme ahí por un montón de tiempo. Bueno, lo bueno es que te eligieron. Bueno, sí, al final me eligieron. Y después has hecho varios más cortos en tu carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de ahí he hecho, no sé, bueno, he hecho un corto en el Delfín con Jorge Carmona. Ajá. Este, con Jorge también, bueno, lo conocí primero a través de la publicidad y de ahí hemos hecho algunas cositas. Este, le tengo mucho cariño a todo su equipo, ¿no? Este, y, no sé, hicimos un corto en el Delfín, en el crucero, este, el año pasado me pintaron el pelo rosado y todo. Fue increíble esa experiencia. Aparte fue un corto que he filmado en inglés y que hago de gringa. Entonces es chévere, pues. Manejas inglés casi la perfección. Ajá. Qué paja. Porque viví en Canadá. Ah. Y viví en Canadá, sí. ¿Viviste en Canadá? Sí, viví en Canadá cinco años. Del año 2009 al año 2014. Haciendo. Estudiando actuación. Carajo. Claro. ¿Quién como tú? Mira tú. Yo me invito a escribirlepenando.com y está tu web que es como un resumen online bien bacán de todas las cosas que has hecho. ¿Pocos actores tienen ganas y tan...? Bueno, es que en realidad, este, cuando llegué al, después de vivir en Canadá, yo estudié en Canadá, tuve la oportunidad de trabajar allá en algunas producciones de teatro. Y, este, una suerte genial. Yo tengo estrella, dicen, y tengo mucha, mucha, mucha suerte. Qué linda esa frase, mi camarógrafo siempre la utiliza conmigo. Y a veces me odio. Pero no, no voy a decir cuándo. Cuando a ti te dicen llegar a un lugar, por ejemplo, a las siete y cuarto, y tú irías antes, ¿tocas el timbre antes o esperas que sea a las siete y cuarto? Antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tocó el timbre a la hora que llegué. Pero si te ha dicho siete y cuarto. Bueno, si me ha dicho siete y cuarto y hay un kiosco, probablemente voy a ir al kiosco también y me voy a comprar un sublime o algo. Chévere. Tenía que preguntarlo, perdón. Ya, y estuviste ahí estudiando actuación de los cinco años. Ajá. Un poco entender más, pues no, sí. Es que hay una cosa ahí media rara, ¿no? ¿De qué? No te mueves, no te nace, ¿de qué? No, bueno, nunca había entendido el Twitter, entonces le había dicho no lo necesito, no lo quiero. Pero de pronto, este, dije, bueno, me voy a hacer uno y me hice uno hace como un mes. Ah, este es recién. Sí, sí, sí. ¿Y quiénes te siguen? O sea, ¿cuándo tuviste...? No sé, mi familia, la gran mayoría no tiene Twitter, pero si no me seguirían. No, pero, no, pero hay bromas. Pero si no creo que... O sea, te ha comenzado a seguir gente, de hecho, eso es chévere. Sí, de hecho, claro, pero no sé, tengo como... El día de hoy, dado que ya se estrenó en la peli, creo que tengo 300. Arroba Fiorella Penano. ¿No? Fiorella con doble L, Penano, la primera con doble N. Y tienes que seguirla, ya. Va a ser una Twitterstar. ¿Sabes que es un Twitterstar? Me imagino que a alguien que le va súper bien el Twitter. Sí, le va súper bien. A ti, seguro, tú tienes un montón de eso. Es más, toda la gente que me sigue en Especiarlandia, todos, sigan a Fiorella Penano, para que sea Twitterstar. Sí. ¿Y manejas tu Facebook y tu Twitter? Sí, también tengo Instagram. El Instagram es lo que más me gusta. Yo no lo entiendo, ponte. Bueno, ahí está. Este, yo no entiendo el Twitter, tú no entiendes el Instagram. Yo en el Instagram tampoco es que sea muy buena. Este, también tengo pocos seguidores. Pero es que en realidad, no sé, yo estoy aburrida, tomo una foto, me encanta editarla, le pongo como 10 efectos y tengo como 15 likes y digo, ches. Qué paja. Este, ¿y alguien te representa? Sí, tengo un representante. Sí, que es mi representante desde el primer corto, en realidad. No jodas, ¿sí? Sí, sí, claro. Yo llegué a él a través del primer corto que hice y tenemos una química monstra. Y no te has aburrido de él, no te has aburrido de ti, no te han peleado. No, no, pero nada, al contrario, poco a poco estamos como aprendiendo cómo hacer esto, ¿no? Y este, y es una gran persona, se llama Gustavo Vidal. ¿Cómo lo conociste? A través del corto, a través del primer corto. Porque yo hice el primer corto, este, lo hice, hice un casting en mi colegio, en realidad. Porque estaba buscando a alguien que pueda hablar en inglés, porque de pronto, este, el personaje, de repente, iba a ser filmado en inglés. Este, y, 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 como me eligieron, me llevaron a la casa de casting que estaban haciendo todos los otros personajes. Y ahí conocí a Gustavo, que es de Spiral Producciones. Sí, una vez me llamaron ahí para hacer un nuevo, para saber qué fue, Spiral. Ah, la, la, para la película, pues como en el cine, de la cual me eliminaron, este, usaron Spiral por el casting, creo. ¿Y dónde salías? ¿En el casting mismo? No, en un, no, en una escena, en una escena cerca al final, donde había una primera proyección del corto. Bueno. Por eso si te das, ¿tú estuviste ahí? Sí, 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 sí. ¿Estuviste ahí? Sí, sí, sí. Pero algo que todos tenemos que saber es que algo que tiene que aprender todo director es a Kill Your Darlings. No, tú puedes ser, seguro, de ser un darling completo de Gonzalo y la Igles, pero que a veces... ¿Qué es Kill Your Darlings? Me encantan los nuevos conceptos para poder utilizarlos yo y sonarían interesantes. ¿Qué es Kill Your Darlings? Es que no te puedes enamorar de tus recovecos y de tus... Es una broma, me encanta burlarme en mí mismo diciendo que soy del Estudio de España. Claro, claro, obvio. Pero me refiero a que, no sé, a todos nos pasa que de pronto, pucha, estás haciendo tu proyecto y ves así todos los, todos los chistes, ¿no? Y tienes 15 chistes y de pronto a veces tienes que... En edición te das cuenta que hay cosas que si no están, nadie las va a extrañar, que no aportan y te vuelas, porque me imagino que mientras más concisa y corta sea una película, no, mejor. Pero me fui a algo. Ah, ya. Es una pregunta medio complicada y es una curiosidad mía, pero así como... ¿Qué? No sé, qué nervios. Así como Manuel Gold seduce a su actriz, Gonzalo Lunes, porque yo el 3 estamos en la forma roja y tú y estamos terminando de grabar y tomando un trago y de pronto terminamos de grabar y estaba con el Juan y con Peláez y volteé y Gonzalo está hablando contigo, los dos. Y yo decía, está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo Manuel Gold en la película, aprovechándose que todo es mañana, pero... Para nada, para nada. Gonzalo, yo lo tengo... No, no, para nada. No, para nada. Dejo bien. Gonzalo, para mí es increíble, yo lo admiro muchísimo. Yo también. Y este... porque es puro corazón. Yo lo conozco desde la universidad. Es lo más dulce que hay en este planeta Tierra y lo más respetuoso y lo más cariñónico. Lo más humilde. O sea, es una persona que... O sea, que... Y aparte es chévere, porque de pronto puede escuchar un comentario que no... Que no le parece que está bien o que no comparte y es como... No, te dice, no, no, yo no creo eso. Y fin. Y no, probablemente va a ser algo así. Hace sus manos. Y se ríe, se ríe con la boca súper abierta. No, no, no. Y no se complica. No se complica. Ah, yo sería algo contrario. Yo diría no y te justificaría por tres horas porque estás equivocada. Ya no la va a hablar. Pero es bien simple, es sencillo. Y se le sale la simpleza por la barba. Todo el amor se le sale así. Todo el amor. Es lo máximo. Es lo máximo. Y no, conmigo no nunca. Aparte, él tiene una novia linda, ¿no? Y están juntos hace mucho tiempo. Era una broma, por si acaso. Este, ¿y cómo fue tu primer acercamiento con él? Bueno, también en un casting. ¿En serio? ¿Quiénes fueron las chicas que iban a hacer a ti que no le hicieron? ¿Podemos saber, por favor? No tengo idea, de verdad. ¿No sabes? Ni cagando. Te juro. Tu sentido de competitividad actoral no es como, ah, puta, ¿quién le gané? ¿No? Ni cagando. Es que, de verdad, que no sé. No sé. ¿No te gustaría averiguar? Sí, claro. Pero, en realidad, no sé, como de cierta manera, yo pienso que ese personaje era mío. Es tuyo. Sí. Sí, pero no me puedo imaginar a otra actriz haciéndolo. Y sí me puedo... Tu ego llegó hasta aquí y está muy bien, porque lo has hecho muy bien. Pero si yo fuera tú, ¿sí averiguaría a quién le gané? Por un sentido estúpido de competitividad. No, y también lo he hecho en otras producciones. Por ejemplo, cuando hice Stop Geeks, sé que también hice un casting. El único proyecto que no me hizo casting fue Huracán. ¿Huracán? Huracán, que es una obra de Kiara Rollero que vamos a reponer en el Teatro Británico. No te viste ni una obra y presiento que la última que hiciste, que es Víctor o los niños al poder, ¿ya fue? Sí, ya fue. Pero la van a reponer. Siempre que una obra es exitosa y ya fue, es como después de un mes, a pedido del público, ¿o no? Bueno, de repente, no se sabe, ¿no? Sí, sí va a pasar. Pero no, no, no. ¿Qué te va a ver ahí? Víctor o los niños al poder fue muy divertido. Puta madre. Muy divertido. Yo me he divertido muchísimo. Gonzalo Torres como director. Sí. Y me he divertido muchísimo en esa temporada, de verdad. No solamente porque el elenco, todo el elenco es muy divertido. Y tanto dentro del escenario como fuera del escenario, yo no los conocía porque yo llegué tarde a reemplazar a una actriz. Yo no estaba en el elenco original. Sí. Y entré con tres semanas antes del estreno a reponer el personaje. ¿Y se puede? ¿Qué? O sea, ¿se puede con el estrés y con la presión? Claro, sí, por supuesto. Era un personaje chico, ¿no? Ya. No era un protagónico ni mucho menos, pero era un personaje chico, pero que de pronto, no sé, cuando tienes un personaje chico también tienes más oportunidades para jugar, ¿no? Porque no tienes tanta presión de cómo es perfecto y cuál es la verdad del personaje y qué quería el director y qué cosa quiere el dramaturgo, sino que de pronto puedes hacer una propuesta, no sé, un poco más descabellada, creo yo. Y mi personaje era completamente descabellado. Y la pasé genial. A mí me encanta porque es teatro absurdo y surrealista, francés, ¿no? Y de mis gramaturgos favoritos es tipo Yonesco y compañía, entonces... ¿Y cómo es Gonzalo como director? Gonzalo como director, bueno, yo no conocía a Gonzalo antes. No, lo había saludado alguna vez. Como persona es como que es una especie de Gonzalo Ladines viejo, es súper amable y súper cariñoso. Sí, pero tiene más carácter, ¿ah? No lo conozco, pues, o sea, en la faceta de director. Bueno, Gonzalo puede venir un día y te puede decir, eso que estás haciendo está hasta las huevas, o hasta las huevas lo que acabas de hacer. Sí. Pero es así, no te lo tienes que tomar personal, ¿no? ¿Y Ladines cómo te lo diría? Este, fíjate, eso no, sí sería. ¿Y no dice nada más? Bueno, también, ¿no? También me puede decir un poquito más... Hace sus manos. Hace sus cosas, pero este... ¿Y una vez que... ¿Cómo te sentiste cuando te escogieron? ¿Quién te llamó a avisarte? ¿Tú has quedado...? Me llamó una chica que se llama Mappy, y de verdad estuve muy feliz, estuve muy feliz, la más feliz. De hecho, estoy muy feliz en este momento de mi vida, ¿no? Creo que por todos lados estoy... Es el sueño de cualquier actriz, es tener un protagonista en una película. Sí, ayer fui al estreno, al Arco Omar, fueron casi 40 personas en mi familia, porque somos un millón. Sí, no fue... Toda mi familia faltaron algunas personas, pero fuimos un montón, y tuve el honor de presentar mi película, y dije, ¡guau! ¡Mi primera película! ¿Qué pasa? Ah, que no pudieron ir a... Que no entraban en la premier de la... No, en la premier solo fueron mis papás. No, pero yo tengo cinco hermanas, un hermano, todas mis hermanas mayores están casadas, tienen hijos, tengo tíos, sobrinos, primos, abuelos, amigos, y... ¡Paja! Yo soy amigo de tu primo, del chino. También estuve ayer. ¿En serio? ¿Qué pasa? Sí, con todo el piso en la tenia. ¡Qué bueno! Y, este... ¿Cómo fue el proceso de grabarla? Me imagino que muy divertido. ¿La película? La película. Sí. Bueno, fue muy divertido, pero también fue difícil porque, este... La gran mayoría de los actores estábamos en teatro, al mismo tiempo. Este... Yo estaba... Que es algo que está pasando mucho ahorita, ¿no? Todos tienen chapas en teatro, lo que está genial. Sí, genial. Genial. Este... Pero estábamos todos en temporadas y, entonces, la... El tiempo que no estábamos en función, estábamos grabando. Y... Yo tengo, de verdad, que... Que... Conseguir un terapeuta del sueño o algo así, porque tengo un... Tengo un rollazo con mi sueño. ¿Por qué? Yo duermo perfecto. ¿Sí? ¿Por qué no duermes bien? No, no. No es que yo no duermo bien. Es que yo debo... Tengo que dormir. O sea, de dos... A las dos de la mañana me dan sueño y... Y... Puede que esté donde sea, pero... Todos tenemos que hacerlo. Es la naturaleza. Pero, de pronto, puede ser que... ¿Deja de hacer rodaje? Puede ser que yo esté en rodaje y Pancho Lombardi, porque teníamos una escena con él, este... Me dijo... Yo no lo conocía. Lo había saludado así como... Mal actor. Mal actor, pues, perdón. Ya. Bueno, pero... Excelente director. Excelente director. Este... De los ochenta. A mí me gustó mucho dos besos, ¿ah? No lo vi. Me parece que está genial. Y... Este... Todo lo que diga yo es mi absoluta responsabilidad. No me hagas caso. Está bien. Pero, nada, de pronto me miró y me dijo, Ferela, yo estoy impresionado con tu capacidad de dormirte en cualquier lado. Y es verdad. O sea, yo pueda que esté así y estar completamente dormida. Y que de pronto decían acción y yo, pum, empalmaba y decían en línea y entraba así. Y este... ¿Nunca te dormimos en un taxi en la calle? Bueno, también me he dormido en varios taxis, pero siempre de empresa. Siempre... Sí, tengo muchas explicaciones en mi celular de taxis. Y también. Muchos taxis. Comparado con otros actores de la película, ¿tú leíste tu guión completo? Claro, por supuesto. De todas maneras. Sí, varias veces. Es un guión actor profesional debe ser, ¿cierto? También yo, no sé, tengo... Siento que tengo mucha responsabilidad de hacer un buen trabajo porque, no sé, he tenido la suerte de estudiar, ¿no? Y de estudiar en una universidad, en un conservatorio, con un equipo de gente increíble, ¿no? Mis papás me han apoyado un montón en mi carrera. Entonces, me da mucho miedo hacer un mal trabajo a mí. Y, este... Y, entonces, soy un poco chancona en ese aspecto. Muy bien. Y, este... Y, cada proceso es distinto, ¿no? Y hay maneras de guardar un personaje diferente. Pero, este... Pero... Si es que estoy ahí parada y siento que no he hecho suficiente trabajo, este... Me puede dar mucho miedo porque digo, ¿por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice este otro? Puedo haber estado mejor. Este... Yo estoy contenta con mi trabajo, este... Pero, evidentemente, cuando ves la película, hay... No sé, si eres tan autocrítica, hay partes que dices... Ah, claro. ¿De todas maneras? Por supuesto, sí. Hay varios... Algunos momentos que he ido... Eso puede estar mejor. Eso es chévere. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Nadie se da cuenta de esas cosas. Claro. La gente está disfrutando. Sí. Nadie está yendo al... Bueno, críticos de cine o periodistas, pero la gente que va a disfrutar... Que paga sus 10, 15, 20 soles, la gente va a disfrutar la huevada. Sí. Y es chévere. Sí. Hay algunos críticos de cine que han hablado súper chévere en mi trabajo y otros que no. Lo he leído. Un amigo mío hablaba muy mal de ti. Sí, qué pena, ¿no? Sí. Marco, te odio. Yo sé que estás en España, pero mi odio llega aquí, hasta España. Bueno. No me voy a hablar mal de ella. Y lo pone, ¿no? Una de las... No, sí. Especifica que yo soy lo peor de la película. Bueno, y ahora la parte... Sí, pero bueno, en realidad nadie es monedita de oro para gustarla a todo el mundo. Sí, ya. ¿Qué tanto? Sí, qué chucha. Qué chucha, ya. Te deben haber dicho lo mismo de otras cosas que has hecho. Pero por supuesto. Es lo que uno tiene que asumir cuando expone públicamente su trabajo. Hay gente que le hace gustar, hay gente que no. Pero la gran mayoría de personas que han visto la película, que somos amigos, pero que tampoco estamos fingiendo que nos encanta y que es una gran película, la hemos disfrutado como mierda. Y eso, puta... No te invitaría a ti si no lo creyese, ¿me entiendes? No invitaría a Manuel y a Gui, Gonzalo también estuvo acá. Y me parece chévere que sean cosas distintas, paralelas, porque no sé si voy a decir algo. Ninguno es... Es una película sin celebrity, digamos, sin farándula enorme, con actores jóvenes, independientes, que están haciendo sus propios proyectos. Y eso es monstruo. Sí, pero también es una película donde, o sea, Gonzalo ha escogido perfectamente... O sea, el casting está súper porque de pronto ves a Angie Jibaja y ves a Leslie Shaw, pero... ¿Lesslie Shaw es una de las novedades de Dani? Claro, pero es una de las novias de Dani, pero es que están perfectamente, o sea, están puestas tan naturalmente... No, no puede estar puesta perfecta en ningún lado. No, está genial. ¿En serio? Está genial, Leslie. Claro. Estoy jugando a Leslie. Este, ¿qué más? Pero a lo que me refiero es que... Sí, sí, sí. O sea, como tú dices, ¿no? No es que de pronto, wow, ves así y dices, ¿no? Ah, está esta persona, está esta otra, sino que de pronto está todos en el mismo tono, ¿no? Me gusta un culo en la película y creo que va a ser un éxito. Y que es un éxito desde ahora. O sea, a nadie le hacen una parodia sin siquiera haber estrenado. Y esto es un punto muy chévere para tu carrera, porque estás... La película ha tenido un culo de prensa, además, y estás en todos lados. Sí. Eso es algo nuevo para ti también, ¿no? Totalmente. Porque hacer cine y tener esa exposición es distinto a hacer obras de teatro que tienen un público mucho más específico, obviamente el teatro, con una prensa de repente algo más moderada. Esto es... En la portada del comercio, ella es la bella protagonista, como en el cine, fotos. En el Stop Kiss también estuve en la portada de luces. Perdón. No soy perfecto. No, no hay problema. ¿Estás en la portada de luces? Sí. Con Lisette, ¿no? ¿Lo tienes guardado y enmarcado? Lo tengo guardado, sí. Enmarcado no. Pero algún día lo enmarcaré. De todas maneras. Sí. Sí, no, es inversionante. Que de pronto... O sea, verte en el periódico y verte en la portada de la revista Lima y en la portada de View y que te llamen para que estés aquí con Henry Spencer Eso es lo menos importante que debes. Eso es como, ya después de toda la semana, ¿qué quieres ser? Ya vayamos a sus chatos. No, yo creo que sí es importante porque de pronto hay un montón de gente... En primer lugar, es una entrevista larga, ¿no? Muy larga, si quieres la... No, no digo que sea muy larga, pero digo que no es como el videíto de 5 minutos de Pop Art en el que hablo nada, porque no digo nada en ese video. ¿De 5 minutos de qué? De Pop Art, que me preguntan y yo no sé qué cosa responder. Estaba un poco nerviosa antes de venir, de hecho, porque decía... ¿Qué pasa si me empiezo a preguntar como, no sé, quién es tu director favorito? Y digo... No se puede preguntar de esa grabada, ¿no? ¿Quién es? Y de pronto, no sé, te das cuenta que no has visto suficiente cine y... Ah, ¿tu director favorito en general? Claro, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que te preguntan cuál es tu color favorito y tú dices... Verde, no, rojo, no. Es que eso no es una entrevista, es un cuestionario, pues, ¿no? Y la vida no es un cuestionario, es una conversación. Así que espero que eso sea mínimamente chévere. Bueno, está siendo bien agradable. A mí me encanta. ¿Y qué planes ahora? ¿Y esto va a lanzar tu carrera definitivamente a otro nivel más amplio o popular? ¿Y qué te gustaría hacer? Bueno, ahorita estoy en televisión. Bueno, estoy grabando Ben Baila Quinceañera. ¡Ah! Me encanta. Yo, de verdad que me he demorado para entrar en la televisión. Tenía así como que un poco de temor a la televisión. Pero la estoy pasando monstruo. Estoy teniendo, de verdad que, un equipo genial. Y tengo un elenco, o sea, con los actores con los que trabajo. Jaina Jordán, Javier de Liudice, Emilia Drago, Pablo Heredia, Gino Pesaresi, Germán Ramírez. Son... Son personajes también de estas guerras, creo, ¿no? Gino Pesaresi. ¿El único? El único con el que yo trabajo, sí. Y es bien metalinguaje porque trata de un... Es una novela que habla de un reality show. Ya. Sí. Pero Gino es lo máximo. Yo no lo conocía y también estoy bien alejada. No tengo televisión, así que no conozco mucho lo que es esto de guerra. O sea, este... Pero tiene un súper carisma, celebre. Yo no creo que nadie de las personas que aparecen en los realistas sean malas personas. Solo que algunos, o las cosas que hacen en tele, es como que... Claro. Pero nadie es de por sí malo. Pero a mí me parece, por ejemplo, este chico, este... Sí se toma su fama en serio y camina contigo por la calle y de pronto te dice no, hay que caminar por las líneas peatonales y espera el rojo. Y es un buen ciudadano. Entonces me parece genial cómo una persona que tiene tantos seguidores de pronto decide hacer las cosas bien, ¿no? Y ser así un buen ejemplo. Y es buenísimo. Y creo que tiene un gran futuro en la actuación porque... Porque lo hace bien. Entonces, chévere. ¿Cuándo se estrena esa novela, serie? Yo no... Todavía no tiene fecha de estreno. Sé que se va a lanzar a fin de año. Yo todavía estoy... Yo he entrado tarde, ¿no? No he entrado en la primera etapa, sino ya más adelante. Y mi personaje es una pesadita. ¡Uf! Olvídate. Es así. Casi una monja recta, la línea toda chinche. Es recatada. Que nunca en la vida ha chapado con nadie. Este... Y la paso súper bien haciendo ese personaje, de verdad. ¡Qué bueno! Me peinan horrible. No sabes cómo me peinan. Me pasa una raya al medio, una cola atrás, las orejas así. ¿El peinado de día es un peinado o simplemente te has recogido tu pelo hacia arriba? No, simplemente me he recogido el pelo así porque... Este... Me acomoda mucho no tener el pelo así. De hecho, de hecho, de hecho. Y este... Y aparte creo que se me ve ordenada y bien. Pero no estás tan maquillada como en la... No te has producido, digamos, para venir acá. No, no me he producido mucho, no. ¡Qué chévere! ¿Algo más que nos quieres contar antes que nos vayamos a ser los mejores amigos de la vida cuando se pone en stop la cámara? ¿Algo más que Natalia ha preguntado que quieres comentar? ¿Cuál es tu director favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, mi color... Mi color favorito es el negro, evidentemente. Sí, el negro también es un muy buen color. No es un color, no es dark. ¿No es un color? Ah, es la ausencia de luz, ¿no? Claro. Carajo, perdón. Por favor. Cinco años en Canadá. Ah. Cinco años en comunicaciones y en el IVA no aprendí esa huevada. Bueno, este... Mi director favorito... No, me estoy jodiendo. No tienes que responder eso. Ah, ¿tienes uno? Bueno, en este momento es Wes Anderson y creo que puedo decir que sí. ¿Tú eres hipster? No, no, no. Creo que no llego a serlo. Creo que tengo algunas cosas. ¿Te lo han dicho? Sí, bueno, me han dicho muchas cosas en la vida. Pero no, creo que... Puedo aparentar serlo, pero una vez que empiezas a conversar conmigo, dices, putz, no. Me estoy fregando de hipster, pues. Ya, buenazo. Este... Pero creo que lo es Wes Anderson porque me he visto todas sus películas. Ya he visto todas. Entonces, me encanta y me encanta ese estilo y... Y este... Es como un cuento, ¿no? Y este... Es un cine único, creo. Del que... O sea, no... No sé. No está repitiendo a nadie. Tiene este... Es súper específico y aparte el humor. Yo me acuerdo que cuando era bastante machibola, fui a ver al cine a ver Life Aquatic y de pronto se volvió mi película favorita. Es un monstruo. ¿No? Yo nunca me he pegado mucho con Wes Anderson, debería. Es que hay tantas cosas por ver. Pero, en fin. Mira, que mi favorito es Woody Allen. Y mucho. Woody Allen. Woody Allen también, ¿no? Pero yo no he visto todas las películas de Woody Allen. Entonces... ¿No has visto todas? No, no. No tienes que ver todas. Hay tipo un top 5, top 8. Porque, en verdad, no sé si sabes, pero... Como hace una al año... O sea, tuvo su época así de oro. Ajá. Y después comenzó a hacer comedias bien ligeras. Y en mi casa de comedias bien ligeras tenía una bravaza y un montón de comedias más ligeras. Y una bravaza. Y Match Point. Y un montón de comedias más ligeras. Y hasta ahora no... Bueno, la gente ama de Roma con amor, pero... Si... ¿Ah, sí? ¿Roma con amor, te parece? No, la gente ama esa película, pero... Yo creo que la gente ama la de París. ¿Cuál es la de París? Eh, bueno, en inglés es Midnight in Paris. Ah, me estoy confundiendo. Sí, porque creo que a la gente no le gusta tanto la de Roma. Ninguna de las dos me cautivó. Yo creo que la última gran película que ha hecho es Match Point. Y el otro día la vi y es como que... Pero es como este genio que en una época... Como casi todos los genios, ¿no? Pero todo se ve hermoso. En las películas de Woody Allen, de pronto, la luz es demasiado increíble. Y todos los detalles son increíbles. Bueno, gracias por tu amabilidad. Y por darte el tiempo y el espacio. Yo sé que has estado en un montón de cosas. Pero es paja... No, y muchas gracias a ti por invitarme y a ustedes por estar acá. A ti por venir. Y vamos a invitar a que la gente vea la película que está en todas las salas de Lima. Sí. Y es una película muy bonita sobre perseguir tus sueños, sobre reunirte con amigos para cumplirlos. Y ella la protagoniza. Así que chévere. Síganla en arroba Fiorella Penano. La Fiorella, la L con doble L. Y en Penano con doble N, la primera N. Y vamos a hacer una carrera por ella para que tenga mil seguidores. Lo más pronto posible. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A ti. La he pasado bien. Qué bueno. De eso se trata. Me gusta mucho que ustedes pudieran un espacio. ¿Y tienes más entrevistas estos días o ya bajó? No, creo que ya no. Claro, siempre el pre es como que... Sí. Bueno, no sé. De repente me llaman para otra. ¿Otra qué? Para otra entrevista. No, bueno, sí tengo proyectos de cine para el próximo año. Chévere. Vamos a tomar una foto. Sí. ¿Me saco esto primero? No sé, ahorita te lo sacas. ¿Me saco los lentes? ¡Maldita! ¿Esa es la cámara de Mila? No, no. No, no. Tienes un olor bien particular. ¿Tengo qué? Un olor bien particular. Bueno, tengo un poquito de perfume y un poquito de agua florida. Iba a decir a qué huele para mí, que no me disgusta, pero creo que si lo digo... A tu abuela, a qué, el baño de mujeres, qué. Es que siento que no debería ser esa vape. Huele a vape. Y a mí me encanta el olor a vape. Y mientras hablamos, he dejado un vape prendido y eras tú. No, no, no. Sí huele a vape, pero no soy yo, ¿ah? ¿En serio? ¿Es que huele a vape? No me jodas. No, me parece que huele a vape esto. Pero mira, esto no huele a vape. Pero ¿qué más podría tener un olor a vape acá? No, no importa, ya son huevadas. Este, voy a perder un taxi. Pásame mi celular que está ahí. Ahora sí me saco esto, ¿no? Todavía. Sí. Odio el micrófono, Leo. Quítale el micrófono. El micrófono, ¿dónde te lo pegan cuando haces la película? ¿Adentro del polo o algo? Uf, olvídate, hay escenas en las que yo he tenido acá. ¿El micrófono? Claro. ¿Y llega el sonido? Sí, bueno, o sea, tienes el aparato acá, pero el cable por acá. Ah, no, la pastilla. La realidad que un actor tiene con un sonidista es impresionante. Wow, ¿tanto? Sí, de verdad que sí. ¿Quién fue el sonidista? ¿Alfonso Pareja? No, Omar. ¿Omar Pareja? ¿Pareja? No, Omar Pinto creo que es. Puto, el hermano del chino. Sí, este es malo, el chino no, ni hablar. No, estoy jodiendo.